mi gente linda seguimos haciendo reacciones de la voz perú escríbeme ahí en los comentarios qué participante te gustaría recuerda regalarme un like recuerda suscribirte mi cuenta de instagram el botoncito de gracias que está acá debajo para que aportes al canal lo que desees ya tú chávez esta concursante se llama vanessa cardiú versus diego silva yo creo que hasta pronuncié mal su nombre de la chica pero bueno así que vamos allá mi gente ok 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 empezamos de una vez super chulo instrumental bálvara bálvara ok ok esta chica se escucha genial cantando este género parece como que si ella le metiera full a este género saben lo que le digo le queda súper bien o sea yo la yo la veo a ella en un escenario cantando y digo ella es profesional cantando este género el chico yo hice una reacción de él siento que este género no sé déjame déjame seguir escuchando mejor para dar una buena opinión de esta escenario de esta escenario me gusta de esta escenario cold me gusta ma Bien señores Esto está encendido Escucha como están tocando Esa banda peruana Ahí hubo un fallito Bárbara Bien señores Bueno señores Yo voy a elegir Yo voy a elegir mi concursante ¿Ya? ¡Qué power! ¡Qué power! ¡Felicidades! Esta era tu competencia Esta era tu competencia En esta ocasión Me quedo con Vanessa Porque siento que Ella le mete como es A este género Le sienta muy bien Pero bien bien Ella es una rockera Pero full mi gente El otro chico Le mete bien Siento que no manejó bien Esta canción ¿Saben? Le faltó un poquito más Como de esa fuerza Que tiene por ejemplo Vanessa Señores Definitivamente Ella es la dueña De esta canción Para mí señores Tu comentario Lo puedes dejar ahí abajo Pero para mí Ella se lo llevó Pero con todo Eso no quiere decir Que este chico No tenga talento Porque yo hice una reacción De él Y tiene muchísimo talento Pero me voy con ella señores Definitivamente Todo lo que hizo Vanessa Todo lo que hizo Diego Escúchame Desde que empezó la canción Hasta que terminó Incalculable el talento Maravilloso Majestuoso Lleno de rock and roll De grunge De peso De magia De todo Vanessa Que increíble La manera en como El escenario Te empodera Le estoy diciendo Señores Yo no me equivoco No me equivoco Me haces acordar Muchísimo Está con una barra Impresionante Vanessa Por eso a tu novio También Noa que ha participado Con nosotros Termino Hermoso Mi pollo Diego A la misma talla Y a la altura De Vanessa Con mucha química Entre los dos Jugando Vanessa era un personaje Pensaba que estaba En el intermedio De una obra teatral En Broadway Y estaban en el momento Del musical Muy bien señora Muy bien Tienes que decir Si se comunicaban No increíble Olvídate Si había mucha complicidad Lo hemos disfrutado todos Quisiera decir algo Porque El paquetote Que Diego Tuvo que lidiar Para cantar esta canción Con una fuerza De la naturaleza Como es Vanessa No se lo deseo a nadie Y lo hiciste Con una sonrisa Siempre Y lo diste todo Y tenés una voz Espectacular Y me encanta Todo lo que hiciste Y platicamos mucho En los ensayos De Ok Ante esa avalancha Que puedo hacer Bien Y jugamos con las herramientas Que tenés Que son muchas Y eres un cantante Impresionante Y siempre ha sido Un compañero increíble Para ella Y te lo quiero agradecer Ok Vamos a ver Quien elige El ganador De la batalla Es Pues Vanessa Pues Vanessa Bienvenida A la etapa De los conciertos No se trata De que el chico No cante Sino que tú Le estás metiendo Una avalancha Como dice Noel Al chico Y el chico Se está tratando De defender O sea El chico No iba a poder Con esta chica En el escenario Porque esta chica Nació Para ese género ¿Saben lo que le digo? Lo dije desde el principio Desde el principio Pero el chico Tiene una voz Muy bonita Que da para otro género ¿Saben lo que le digo? ¿Qué le digo? Él puede cantar otro género Que le queda súper bien Tiene mucho futuro Ustedes saben que esto Yo no lo digo por Cuando yo elijo a alguien No es tirándole la mala Al otro Sino que hay que escoger a uno Y yo me siento Como que si fuera parte De la voz Y estoy ahí Digo Me quedo con Con este concursante ¿Entienden? Entonces yo me quedé con ella Vi el flow de ella La energía de ella Que se comió Completamente el escenario Y eso fue lo que dijo Noel Obvio Ella va Iba a escoger ¿No? Bueno mi gente Recuerden regalarme un like Suscríbete Mi cuenta de Instagram El botoncito que puso YouTube Que usted le da ahí Y puede aportar al canal Así que ya tú chave Esto es Cheneco Show ¡Gracias por ver el video!